¿Qué es la sinodalidad? Cristovidentes, hoy estamos hablando de sinodalidad. Y hemos dicho que la iglesia particular, la diócesis, es sujeto prioritario, sujeto orgánico, sujeto dinámico de la nueva evangelización y de la sinodalidad. Y para entender esta ruta, hemos hablado de la iglesia, pueblo de Dios, de la iglesia, cuerpo de Cristo, ahora demos un paso más, hablemos de la iglesia, templo del Espíritu. Hemos escuchado los testimonios de estos laicos, que nos han hablado de lo que para ellos significa caminar juntos, y en ese sentido, sinodo es igual a caminar juntos para construir nuestra iglesia, iglesia misionera, evangelizada y evangelizadora. Podemos decir que Pentecostés es el evento fundador de la iglesia, de esa iglesia llamada a traspasar las fronteras del mundo. Para anunciar a Cristo, Cristo que sigue vivo y actuando en medio de la humanidad. El Espíritu Santo, enviado en Pentecostés, habita en la iglesia y habita en los creyentes, produciendo una vida nueva. Esa vida nueva la vamos a llamar vida nueva en Cristo. Fijémonos lo que ocurre en Pentecostés, Cristo después de la resurrección, cuando ya ha preparado a sus discípulos, expresándoles una y otra vez que vendrá el Espíritu Consolador, el Paráclito, el que los va a llevar a la verdad plena, ahora viene en presencia de los discípulos y les dice, La Paz sea con ustedes. Luego les dice, reciban el don del Espíritu Santo y termina enviándolos. Vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. Podríamos aplicar ese gesto de Cristo en el cenáculo, aplicarlo a nuestra propia vida y nuestra historia personal y comunitaria. Cristo llega a nuestra vida hoy y nos dice, La Paz sea contigo. ¿Sientes que estás en paz con Cristo? Nos dice Jesús, recibe el don del Espíritu Santo. ¿Estoy dispuesto a recibir ese don? Y después nos dice, ve por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y tú te sientes discípulo misionero del Padre. Porque no podemos quedarnos impávidos viendo cómo esta sociedad va al abismo, cómo esta sociedad se deteriora, tanta injusticia, tanta corrupción, delincuencia organizada, microtráfico, narcotráfico, inseguridad, violencia intrafamiliar, abuso a menores. No podemos ver cómo esta sociedad se desmorona. La Iglesia debe tener respuestas concretas. En el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, nos dice textualmente que Jesucristo es la respuesta a las ansias del corazón humano. Si el Espíritu Santo habita en mí, yo debo convertirme en un profeta de esperanza y mostrar con mi manera de obrar, con mi manera de hablar, que Cristo está vivo. Muestro a los demás el rostro de amor y de misericordia de Jesucristo. Pues, queridos hermanos, el Espíritu Santo es el alma de la misión. El Espíritu Santo nos impulsa a vivir esa misión. De ahí la necesidad de entender cómo el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, cómo el Espíritu Santo renueva nuestro ser y cómo el Espíritu Santo le da y le brinda energía a la Iglesia, a los creyentes, para que nunca desmayemos ante las dificultades que se nos presentan en el camino de la vida diaria. El Espíritu Santo nos anima. Y una Iglesia que es Templo del Espíritu, esa Iglesia, que es Madre y Maestra, esa Iglesia nos muestra el camino, nos muestra el camino y nos presenta el rostro de Cristo. Ahora podemos entender, entonces, cómo esa sinodalidad y cómo ese camino de evangelización tiene que nutrir las distintas estructuras eclesiales. Podemos hablar de muchas estructuras y las estructuras a veces se pueden volver caducas, como dice Aparecida. La Iglesia hoy tiene que luchar por abandonar esas estructuras caducas, lo que no lleva a un encuentro íntimo y personal con Cristo. Porque, como decía el Papa San Juan Pablo II en Novo Milenio y Neunte, en Numeral 43, podemos realizar muchas actividades pastorales, pero si están vaciadas de espiritualidad, no tiene sentido. Por lo tanto, esas estructuras tienen que estar ancladas en la roca firme que es Jesucristo. Cada estructura eclesial, la diócesis, cada instancia diosesana, la vicaría, la parroquia, cada realidad eclesial, la familia, los movimientos de espiritualidad, los grupos apostólicos, las asociaciones, agremiaciones, cada realidad pastoral, cada estructura eclesial tiene que estar impregnada de esa fuerza del amor de Dios, impregnada de la gracia del Espíritu Santo para que no lleguen a volverse caducas. Abandonar las estructuras caducas nos permite visualizar una iglesia renovada que está anclada en el amor trinitario, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es comunión, porque Dios es comunidad y la sinodalidad se vive en la comunión, la sinodalidad se vive en esa experiencia comunitaria. De ahí que hablemos de comunión, participación y misión. Hay que salir, callejear la fe en palabras del Papa Francisco. Y callejear la fe implica traspasar esas fronteras, como decía ahora. Implica también tener un corazón humilde y sencillo para reconocer nuestras debilidades, para contemplar contemplar lo que hoy se está viviendo en el mundo y la iglesia debe ser un signo de amor y debe convertirse en profecía permanente ante las crisis sociales que estamos viviendo. Hoy, qué hermoso es poder mostrarle a un hermano que está en medio de la desesperanza, a un hermano que quizás está atravesando por ideaciones suicidas, a un hermano que ha perdido el sentido de la vida, decirle Cristo es la razón de ser de tu vida. Cristo te ama. Cristo te llama. Porque Cristo sigue diciéndonos vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón porque en mí encontrarán el descanso. Mis queridos hermanos, así se vive la sinodalidad de la iglesia en las expresiones de fe, en los procesos de evangelización, en las estructuras eclesiales. Una iglesia que también se abre al diálogo con el mundo y la cultura. Una iglesia que no se puede quedar encerrada en sí misma. El Papa Francisco decía, prefiere una iglesia accidentada por salir en una iglesia enquilosada, encerrada en sí misma. Necesitamos entender este camino de sinodalidad, este sínodo de obispos que ya empieza a cristalizarse en este mes de octubre con la convocatoria que nos ha hecho el Papa Francisco nos permitirá soñar en cada iglesia particular una iglesia renovada en donde cada uno de sus miembros entendiendo su misión y su identidad aporta su granito de arena para hacer de esta iglesia la iglesia que Jesús quiere. No la iglesia que tú y yo queremos sino la iglesia que Jesús quiere. Pues abrámonos a la voluntad de Dios y en este año dedicado a San José en este año dedicado a la familia a Moris Letizia en este año en el que podemos vivir esta asamblea eclesial de América Latina y el Caribe a los pies de Nuestra Señora de Guadalupe en México y en este año que comienza a prepararse y a vivirse de un modo especial el Sínodo Mundial de Obispos con una iglesia que se abre a la escucha digámosle al Señor Señor haz de nuestra iglesia una iglesia misionera darnos la alegría de vivir esa conversión misionera de vivir una comunión plena con el Papa con los obispos con los sacerdotes una comunión de iglesia que nos lleve a una participación concreta en donde todos nos sintamos parte de la misión corresponsables en la misión recordando el mandato misionero vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación que Dios los bendiga mis queridos hermanos que Dios los bendiga amendo Gracias.